Hola, soy Patricia Gómez y como pueden ver, después de tres meses, por fin estamos en Reflexion Body Center. ¡Gracias! Estamos haciendo para mostrarles cómo hemos implementado nuestros protocolos de bioseguridad para que tanto ustedes como nosotros estemos seguros. Al agendar su cita, lo primero que vamos a hacer es una pequeña encuesta para saber cuál ha sido su estado de salud en los últimos 15 días. Deben ser muy cumplidos con su cita, dado que nos vamos a tomar un tiempo en el protocolo de bioseguridad. Tan pronto lleguen, van a encontrar un sitio donde tienen que parar para comenzar el protocolo de recibimiento. Primero, deben pasar por el tapete de limpieza de zapatos y luego por el desecado. Luego tomaremos la temperatura tres veces y se tomará en cuenta la más alta. La temperatura debe ser menor o igual a 37.5 grados centígrados. Si es así, procedemos a hacer el registro. Posteriormente, retiramos los zapatos, colocamos unas polainas y los zapatos los colocamos en una bolsa plástica. Luego vamos a atomizar con alcohol antiséptico el 70% la chaqueta y el bolso y serán guardados en una bolsa sellable. Inmediatamente brindaremos una servilleta de papel si su tapabocas es de guardar. Si es de botar, lo depositaremos en la bolsa roja de material biológico. A su mano izquierda encontrará el gel antibacterial que debe ser utilizado con el pedal para continuar con el protocolo. Finalmente, entregaremos un tapabocas nuevo, el gorro para cubrir su pelo y la bata. Y así damos por comenzada su cita. Como pueden ver, este es un sitio seguro donde nos podemos sentir tranquilos ustedes y nosotros. Para agendar su cita, no olvide comunicarse al teléfono que aparece en pantalla. Esperamos verlos muy pronto. Chao.